¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se llama? ¿Cómo? Bueno, uno muy claro es Colombia, ¿no? Ajá. Por Cristóbal Colón. ¡Ah! Pero Cristóbal Colón. Entonces ella se llama. Ya le hicieron el ADN y resulta que era español. No era genovés. Yo estaba bien preocupado. Que no era italiano. Luego hay otro que es Canadá. Canadá es cuando Cartier, que no es el de los relojes, si no era un expedicionario francés. Llega a lo que hoy es Canadá, pregunta algo así como ¿dónde está el pueblo o dónde hay un poblado? Y los hiroquíes, no iraquíes, sino los hiroquíes que son ahí, le dicen canata, canata, que quiere decir el poblado está allá. El canaca, charro. No, canata, no el canaca. Canata, no calaca. Y entonces resulta que era poblado y dijo, ah, bueno, pues esto debe ser Canadá. Y por eso se le quedó el nombrado. Le digo, luego no entendían ni la burrada que decían bien, decían que eso no entendían. Luego, Bolivia originalmente por Bolívar. Todo aquello era el virreinato del Perú y la parte de Bolivia se llamaba el Alto Perú. Y cuando se independizó, porque se independizó de Perú después, porque el deporte de Centroamérica y Latinoamérica fue pelearse entre ellos y se fueron partiendo en pedacitos y quedó el Alto Perú. Hay quienes siguen esa bonita tradición. Sí, sí, en un día. Bueno, todas... Eso era español. Eso era español. Los flecharon y órale. Y entonces quedó el Perú. Y sí, como en Centroamérica, que era todo Guatemala. En realidad era parte de México. Claro. Y luego se dedicaron a partir. Y por cierto, hablando Centroamérica, Honduras tiene un nombre muy curioso. Parece, iba Cristóbal Coblón por ahí y entonces... No, no, no. Y se metió en Honduras. Literalmente. Entonces, en uno de sus... Dice, estaba muy difícil la navegación. Qué bueno que ya salimos de esas Honduras. No. Cuba tiene una etimología grecolatina que quiere decir refresco de cola y ron. No, doctor. Sí, en serio. En serio. Oye, no, pero el de Cuba la verdad es que nadie acaba de saber bien. Pero parece todos esos pueblos de las Antillas estaban poblados, estaban habitados por taínos, así se llamaban. Tainos. Indios, taínos. Tainos. Entonces, al parecer había un cacique, perdón, en taíno, lo que quiere decir Cuba es como lugar grande, lugar poblado. Y Habana, la Habana cuba, originalmente en Cuba había muchas Habanas. Que es una Habana. Que eran poblados. Y estos poblados parece que toman su nombre de un cacique que se llamaba algo así como Habano, Habanux. Y de donde viene, por supuesto, ese magnífico cigarro que es el Habano. Por cierto, se dice que cuando Estados Unidos rompe relaciones y bloquea con Cuba, lo primero, antes de bloquear varios funcionarios de la casa, se mandaron comprar. ¿No dirá de broma? No, no es. Haltos Habanos. Sí, ¿por qué? Y todavía hay incluso mucho contrabando de Habanos cubanos en Estados Unidos. Sí, aquí tenemos uno muy bueno, se lo deberían de llevar de aquí también. Y luego tenemos Buenos Aires y Argentina, ¿no? Argentina, Argentum quiere decir plata. Y entonces pasa por ahí nuevamente un conquistado español. Y los habitantes de ahí estaban comerciando con objetos de plata. Y entonces dice, esto es la tierra de la plata. Y le puso al río de la plata también, río de la plata, por Argentum, Argentina. Luego, Montevideo. Ese es bien bonito y me encanta. Hay varias versiones, pero a mí la que me gusta es, llega Magallanes, que no le alcanzó a dar la vuelta al mundo porque se murió en el camino. Pero acuérdense que él era portugués y dice algo así como, a ver, Charroquete. Sí, ¿en dónde está ubicada la ciudad? Y entonces está el plan cartográfico y dice, un monte a seis grados B y de oriente. Monte B de O. Sí, ahí está el monte. No es cierto. Sí, así es. No es cierto. Sí, señora. Oiga, si estaban re brutos. Pues yo que le digo, esos a los que nos conquistaron, imagínense. Tendríamos que replantearnos hasta los nombres. Y hasta me le moví al arte. Te quedas sin nombres. ¿Por qué Durango se llama Durango? Por una ciudad en Vizcaya. Sí. Guadalajara también tiene nombre. Guadalajara es una ciudad. Mérida es una ciudad. Española. En España. Pero bueno, regresemos. Luego, Brasil. Resulta, en Brasil hay una cosa que... Estaba embrasilado el chamán. Más o menos, tiene que ver. Es el palo de Campecho, palo Brasil, es un tinte que genera tonos rojos, púrpuras, y que era muy valioso hasta antes de la invención de las anhelinas artificiales. Y justo lo que encontraron los portugueses ahí era este palo que da colores rojos. Y entonces Brasil viene de brasa. Es un palo rojo. Como incendiado. Como incendiado. En México lo que sucede es que le decimos palo de Campecho. Por eso es Brasil. Copacabana. Copacabana es un nombre quechua porque había en Perú una capilla dedicada a... a la Virgen de Copacabana, que en quechua quiere decir algo así como la Virgen Azul o una cosa así. Y llegaron algunos quechuas justo a la zona de Río de Janeiro. Y ahí hicieron Copacabana. Luego tenemos Venezuela. Venezuela es... Hay varias versiones, pero parece que es Américo Vespucho. Cuando dice ahí, ve que los habitantes habitan en palafitos estas cabañas como en palitos. En México tenemos chinampas, pero ahí lo que había era palafitos. Y dice, esto es como Venecia, Venecia. Es como una Venecia chiquita. Entonces Venezuela. Venezuela, sí. No puede ser. Entonces sí que se cambian el nombre, ¿no? Híjole, sí está penosa la situación. No, bueno, yo creo que van a... Y así vamos encontrando. Por ejemplo, Dominicana hace referencia a Señor, a Domingo y a los Dominicos. Y hay dos Dominicanas, ¿no? Y podemos seguir otro día platicando de nombres de México. Algunos son muy divertidos. O sea que si Colombia hubiera sido descubierta por un marino que se apellidara Sánchez, se llamará Sánchezlombia. Sánchezlombia. Pero eso pasa con, por ejemplo, Luxemburgo es justo por una familia, ¿no? O sea, pasa con mucho. Tapilandia. Charrolandia, podría decir. Charrolandia, que es la palabra. O Charrocitlán. Por eso nos llamamos... Pendejuícuaro. Pendejuícuaro. Doctor Zagal, sus redes sociales para que la gente lo vea bailar en YouTube. H. Zagal en Gmail. H. Perdón. H. Sí, también estoy ahí. H. Zagal en IG. H. Zagal en X. Y en TikTok, Doctor Zagal, donde bailo para todos ustedes. Música colombiana. Bacal.